¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos viviendo ya prácticamente los últimos días del mes de febrero. Por caso, último lunes, lunes 26, que llega con un poco de todo en cuanto al tiempo en la Argentina. Se recuperan las condiciones en algunos puntos, aumento de las temperaturas, pero además chaparrones, lluvias, tormentas aisladas en el marco de un escenario bastante húmedo e inestable en algunos puntos de nuestro país. Pero nos vamos principalmente hacia el noreste y litoral con nubosidad variable, con algo de inestabilidad, chance de chaparrones, de algunas lluvias aisladas, con mejoramientos temporarios, leve descenso de las temperaturas, pero una jornada bastante pesadita para arrancar la semana con máximas de entre 31, 32 y hasta 33 grados sin cambio en la masa de aire. Humedad que planta bandera en la franja central y el día lunes va a tener un cielo cubierto, pero con instantes de mejora. Mejoran las condiciones, empieza a recuperarse la temperatura máxima con valores de entre 23 a 26 grados. Sin embargo, que por las dudas no te falte un paraguas, un lunes con viento este que a medida que avance la jornada va a rotar hacia el sector sudeste. Inestable, con instantes de chaparrones, lloviznas, lluvias y algunas tormentas aisladas. No se descartan tormentas fuertes a cederas en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. No solamente con actividad eléctrica, como vemos en pantalla, sino que además podrían tener ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. La nubosidad va a ir en disminución para finalizar la jornada. Empiezan a mejorar las condiciones en gran parte de la región cuyana, principalmente en San Juan y en Mendoza, con nubosidad variable. Repuntan las temperaturas hacia la noche aumento de la nubosidad. Algo de inestabilidad en el oeste de San Juan y de Mendoza, al igual que en la provincia de San Luis, donde las temperaturas van a empezar a recuperarse por la acción del viento del sector este. Un ambiente bastante húmedo, al igual que en el noroeste argentino, que por las dudas no dejes bien guardado el paraguas. Al contrario, va a jugar de titular seguramente durante el día lunes, con un escenario mayormente inestable. Chance de algunos chaparrones y algunas tormentas aisladas. No se descartan algunos eventos localmente fuertes que estén acompañados de abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y un progresivo descenso de las temperaturas, pero por supuesto a la orden del día, los mejoramientos temporarios. Y si nos vamos a la Patagonia durante la primera parte del día del lunes, durante la madrugada media mañana, instantes de inestabilidad en el norte patagónico, luego nubosidad en disminución, dando paso a una jornada con un ambiente un poquito más cálido, se recuperan las temperaturas, al igual que en la provincia de Chubut. En el extremo sur, todo lo contrario, hacia la tarde o noche, aumento de la nubosidad, chance de precipitaciones tras el último frente frío, con mínimas que se empiezan a recuperar, valores de entre 9 y 11 grados y máximas que estarían cerca de los 18 hasta los 21 grados. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente comienzo de semana para ustedes y muchísimas gracias.